Tuve, estamos cambiando algo que no me gustó y no, así es, hay errores y si sabes cómo arreglarlo, tú sabes, puede ser que no pierdas todo el tiempo, pero si no sabes cómo arreglarlo, vas a tener que empezar de nuevo, de un error tú puedes tener experiencia, ¿te entiendes?, ya. Ahora sí lo terminé, así quedó. No tardé como un mes haciendo tu dibujo. Próximamente lo verán en ropa.